Hola hermanos, bienvenidos un día más al canal Hermanos, 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 llegó un evento Y es el evento PvP Ok, creo que ese evento lo hemos estado esperando desde hace bastante rato Y es un evento de los grandes, de los fuertes, no es un mini-evento Y bueno, ya saben, aquí van a tener la guía Pero antes, recuerda hermano, que tenemos guild si juegas en PCN Lo único que tienes que hacer es copiar el comando que está aquí abajo Y ponerlo en el chat Al darle enter, podrás cliquearlo y entrar a la página Para solicitar ser parte y ser un hispano del pantano También tenemos canal de Discord y estará abajo Sigamos con el video, hermanos Bien, para empezar con la guía de este evento Lo primero que tengo que decirles es que pueden unirse oficialmente al evento Desde la tienda de coronas nos vamos a la parte de eventos Y aquí podemos encontrar lo que es una misión del evento de matanza De descargar de esta, ¿no? Pero sí les puedo decir que en estos momentos ya no vale la pena unirse A ver, que sí te van a dar una pequeña cajita Pero más de eso ya no va a haber Entonces lo que les voy a decir es que mejor Si ustedes no lo quieren así Pueden ignorar totalmente esto ¿Qué pasa? Que antiguamente cuando tú hacías esto te daban un scroll Que hacía que tú tengas el doble de experiencia cuando tú jugabas PvP Pero a partir de esas actualizaciones el buffo se pone activo para todas las personas Sin importar si tienes o no este pergamino Bien, ahora si queremos empezar este evento Realmente lo tocho, lo fuerte, lo bueno, lo bonito, lo que nos deja cosas Es que, como lo dije, es un evento PvP Por lo que estaremos premiados en Cirodil, en la Ciudad Imperial Y en lo que son los campos de batalla ¿Y qué hay que hacer para que aprovechemos este evento? Ya saben que lo más importante son los tickets Y para que nosotros tengamos los tickets Tenemos que encontrar prácticamente este simbolito Que es el cuartel de los gladiadores En cualquier ciudad en las que están Y debemos de pedirle una misión diaria Completar esa misión diaria que está en los Battlegrounds Nos va a dar dos tickets Si ustedes no quieren hacer Battlegrounds También pueden irse a lo que viene siendo Cirodil Y hacer una diaria Cualquier diaria que esté en Cirodil Para entrar a Cirodil, como ustedes ya sabrán Los que saben y los que no, pues aquí les explico Simplemente tenemos que ir a lo que es campañas Cirodil Y ya, dependiendo si queremos con CP o sin CP Nosotros escogemos Lo que queramos Realmente si son nuevos en el PvP No les recomiendo que vayan a CP Que es lo que es el límite sombrío Sino que vayan a uno que diga que los CPs están desactivados Cualquiera de las dos que ustedes completen Solo una No es que sea sumatorio Les va a dar dos tickets Esto quiere decir que si ustedes completaron la diaria de De Cirodil Ya no van a poder conseguir Lo que es Ah mira, tengo pantrón de una misión Ah mira, y de paso lo vemos Tengo pantrón de una misión que literalmente no sabía que lo tenía yo completado Y bueno, así es como conseguimos dos puntos Del evento Dos billetes de ticket Ticket de evento Que ya saben que esto es lo más importante de los eventos Ahora, cada vez que completemos misiones nos van a darnos cajitas Que son muy buenas Porque nos puede traer el estilo Akabir El estilo de nuestra alianza O partes para crear al perro bretón de las alianzas Que es una mascotita que cambia según tu personaje que alianza sea Ahora Tú puedes conseguir esos dos tickets Ya sea haciendo una misión aquí Le pone a este personaje En cualquiera de las alianzas que salgan Claro Ya saben Solo hay que buscar ese logotipo del escudo y la espada O hacerlo en Cirodil Pero además Si nosotros queremos Podemos irnos a lo que es La ciudad imperial Igual Les recomiendo que vayan a CINCEP Si son nuevos en el PVP Y si son gente Pues ya que sabe Pues ya sabe Ok Ya estamos dentro de las cloacas Lo que nosotros tenemos que hacer Es dirigirnos Hacia Lo que vienen siendo las La zona de las escaleras En cada escalera arriba En los distritos Vamos a encontrar personajes Que nos van a dar diarias Y ya estando aquí Podemos ver que tenemos el logotipo azul Porque hay una diaria activa Esto significa que tenemos que Aquí podemos sacar un ticket más Para hacer un total de Tres tickets Como ya había mencionado Otra cosa que podemos mencionar Es que durante todo el tiempo En el que estemos En este evento Todos los nodos de Cirodil Cuando vayamos a buscar recursos Que madera Que metal Que todo esto Va a estar a por dos ¿Recuerdan el mini evento Que acaba de pasar Que estaba por dos Muchas Todo lo que recofiamos? Bueno Ahora va a estar así Pero solo en Cirodil Así que si quieren Farmear en Cirodil Cosa que recuerden Que es una zona PVP Puede llegar a ser un poquito peligrosa Pero Actualmente hay un por dos Si está surgido de algún material Aquí puedes entrar Ahora las cajitas Estas cajitas que nos acaban de dar Recordemos que solo nos van a dar Una dorada por día Y luego nos van a dar Las típicas moradas ¿Qué es lo que va a contener? Prácticamente va a contener Aparte del estilo De este evento Armas de este evento Y puede contener Y eso es lo más importante Pedazos de Motif Como había dicho De Akabil O de tu alianza Y esto lo vamos a tener Cada vez que completemos Una diaria Así que hermanos Podemos estar farmeando Las diarias Ahora si Ya sabemos Como hacerlo Como todo este Como sacar los tickets Que es lo más importante Y todo Vamos a ver A la emprendedora Que la emprendedora hermanos Es una de las cosas Más importantes Y bonitas y bellas Vamos a ver Que trajo la emprendedora Ya estamos con la emprendedora Pero antes Para la gente Que no sabe Como unirse A los campos de batalla Déjenme decirle Que solo hay que venir Al buscador de actividades Y aquí están Los campos de batalla Ya saben Aquí podemos ponerle Que estamos en solo O en grupo Y nos unimos A un campo de batalla Aleatorio Y ya con eso Es más que suficiente Y recordemos Que tenemos La experiencia Por dos Si quieres Lebelear En los campos De batalla Ahora si La emprendedora Lo que trajo Es Ya sabemos Lo típico Que trae El set Actual De este evento Y ya sabemos Que estos sets Vienen solo Una vez Y al año siguiente Regresan Con la caja Del año anterior Y luego de eso Conseguirlos Ya no es Tan posible Claro Al menos Que el asistente Lo traiga En algún momento Es un set Bastante sencillito Por lo que estoy viendo De hecho No vi el rostro Bastante Sencillito 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 Y tenemos Los fragmentos Vamos a ver Que ya está Trajiendo Del fragmento Para traer Supongo que habrá Gente que le guste ¿No? Ojo Los rayitos No son de este Los rayitos Son de mi set Así que no No crean que Le va a dar rayitos Esto Eso si importa Y está muy genial La mascotita base Y unas Este Y unos tatuajes Prácticamente ¿No? Es lo que hay ahorita De la vendedora Ya saben Todo esto Es prácticamente Basura De eso no les recomiendo Que compren nada Y ya saben Si quieren su mini Volar balcito Es a momento De conseguirlo Y si lo quieren Evolucionar A unas marcas A ustedes decir Ahora El asistente Lo que está trayendo Esta vez Es El Ok Sigue con Ducheo Platiu Que es este Que es una casita Que ya les he mostrado Que de hecho Antes era la Guildhouse Que está muy bonito Y vamos a ver Los vendedores De Indrid La vendedora De Indrid Nos trae El Indrid El Indrid del bosque Pueden sacarse Recuerden Recuerden hermanos Esta es la casa Que aún pueden Conseguirse Su nombre En inglés Era De Chihuahua Pero creo que ahora Cuando lo tradujeron Le pusieron Meseta Funesta Muy bonita Muy bonita la casa Porque hay mucha Actividad Daedra Al final Por todos lados Donde lo mires Hay siempre Actividad Daedrica Bueno hermanos Esa es toda la información Que hay del capítulo Espero que lo disfruten Espero que Que lo aprovechen Y díganme ¿Ustedes que piensan Sacar ahorita? ¿Su mascotita? ¿Un Indrid? O quizá Los tatuajes Ustedes deciden hermanos Recuerden En Sacar sus Tres tickets Todos los días Nos vemos